Pues llegamos al momento en que le dedicamos un espacio aquí en Need the Mysteries al Tarot, a la historia del Tarot, a sobre todo a esclarecer un poquito la simbología de algunos de sus arcanos y poquito a poco vamos avanzando y nos vamos a centrar hoy en la figura del Papa. Carla Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, me he quedado de momento ahí parado, me he quedado mirando al Papa y me he quedado igual. Sí, te ha impresionado mucho, porque está frente a ti la gran sabiduría del sacerdote y de los sabios. Sí, sí, es curioso porque es una de las cartas de las que hemos visto hasta ahora, una de las láminas con más cositas, ¿no? A comentar, luego a ver, me comentáis. Daniel Rodel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Como decía, me he quedado un poco parado porque mientras iba a saludarte me he puesto mirar la lámina del Papa y ciertamente, ¿no? Hay muchas cosas que decir, fíjate, ahora poco a poco voy empezando a entender algunas cosas que no había visto bien. Os dejo, os dejo, os dejo que contéis. ¿Recuerdas que dijimos, qué estará construyendo el Papa? Porque nos habla, el emperador es el constructor cósmico, ¿no? Sí. ¿Qué está construyendo? El emperador tiene un compás abierto en su corona. Ah, sí, cierto. El compás sirve para calcular, para trazar, para tener las medidas de la construcción y sus piernas forman una cruz. Esto sería la escuadra y el compás, son los símbolos de la masonería, ¿no? Puesto que el tarot está estrechamente relacionado con esa sabiduría de los constructores de catedrales. Precisamente, esa construcción de la catedral aparece en la carta siguiente del Papa. Sí. Porque sobre la cabeza del Papa aparece una construcción, y esa construcción, claro, se ha hecho gracias a la acción de la escuadra y el compás que tenía el emperador. Y a mí me gustaría explicar qué significa ese edificio encima de la cabeza. Sí, claro. Ese edificio no es nada más y nada menos que la creación espiritual, el mundo espiritual, la casa de muchas moradas que habla el Zohar, la casa de Dios, y el Papa es el intermediario, es aquel que nos ayuda a crear un puente entre el cielo y la tierra a través de los nombres sagrados que se utilizan en la Cábala. Entonces, vemos que tiene una cruz cabalística en su mano izquierda, donde están todos los séfirot, indicando que si nosotros no trabajamos esos séfirot, ese puente que tenemos dentro de nosotros, que nos hemos olvidado, que lo tenemos desconectado, no vamos a poder recibir las bendiciones, el bienestar y la buena suerte. Por lo tanto, él es el constructor, el que está haciendo el puente para crear la buena suerte. Cuando Dios crea, la energía siempre es buena, pero depende del hombre que atraiga la buena energía, la buena suerte o atraiga la mala suerte. Depende siempre de nuestros estados internos, de nuestros sentidos, de cómo vivimos nosotros con los sentidos. Y como estamos acostumbrados a estar siempre en el hemisferio izquierdo, el derecho se queda desconectado y es aquel que realmente, si lo conectamos, hace el puente para pasar. Igual que un agujero gusano que te permite atravesar el universo de golpe y cortando que es un atajo, pues el Papa nos permite llegar hacia la fuente para atraer esa sabiduría y él es el que nos enseña el cómo, las letras, los nombres y los códigos que tenemos que construir en nuestro interior. Desde luego, activarlo, por supuesto, por eso está activando la cabeza del niño que hay aquí. Vemos que en el Papa hay dos niños, entonces él está activando su coronilla porque a través de la coronilla es como no se llega esa información. Luego explicaré porque veo que está aquí Daniel y ya hay impaciente que quiere explicar. Luego explicaré. Es que hay muchas cosas que contar, Daniel, ¿eh? Hay muchas cosas que contar. A mí hay una cosa que me sorprende solo comentarlo. La primera que ha comentado también en Karna, ¿no? Que es como está aportando con la mano izquierda un cetro que está culminado con un árbol de la vida. Ah, claro. Es un árbol de la vida. Es el árbol de la vida. Sí, sí, si miramos esa triple cruz, que es la cruz que usan los papas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, eso es una realidad. Pero esa cruz es un símbolo también, como bien dices, del árbol de la vida cabalístico, porque tiene cuatro esferas en el centro, tres a la izquierda y tres a la derecha. Sí, sí. Por lo tanto, son los diez sefirots del árbol de la vida, ciertamente, ¿no? Este cetro está sujetado con la mano izquierda. Si observamos, el emperador está mirando en un sentido diferente al Papa. Sí. El emperador sujeta el cetro con su mano derecha, el Papa con su mano izquierda. Eso ya nos está indicando que se trata de dos fuerzas o energías masculinas de distinta naturaleza. El emperador, como podríamos decir, más terrenal, y el Papa como más espiritual. Uno más racional y el otro más intuitivo. Entonces, diríamos que son dos polaridades dentro de la función masculina, que sería la racionalidad y la intuición, ¿no? Otro de los elementos, estamos explicando en estos programas que hay unos símbolos que nos llevan de una carta a la siguiente, ¿no? Sí. Y en este caso es un poco más difícil de descubrir, pero ahora lo explicaremos. También se da el caso. Y consiste en lo siguiente. El emperador está sentado en un trono que está rematado por una forma en la que se puede adivinar la figura de la cabeza de un gallo. Es como una cabeza de un gallo, ¿no? Ese símbolo está ahí porque en francés le gallo es le coq, y es el símbolo de los primeros reyes de Francia. Cuando fueron los romanos a invadir la Galia, pues bautizaron a los franceses, bueno, a los habitantes de ese lugar, como los galos, los gallos. Debido a que tenían un carácter indómito, eran rebeldes, ¿no? Y de ahí tenemos el famoso Asterix y Obélix, ¿no? Sí. Con la Galia, ¿no? Entonces, este carácter que demuestran Asterix y Obélix es lo que se encontraron realmente los romanos allí, ¿no? Y por eso lo llamaron los galos. Como diciendo, estos son los orgullosos, los indómitos, ¿no? Y a partir de ahí quedó, ¿no? Esa definición. Y, de hecho, el gallo es uno de los símbolos del país. Bien, pues ese gallo nosotros lo reconstruimos en la baraja Lemat, porque había desaparecido con el paso del tiempo, pero aparece en algunos tarots antiguos. ¿Qué ocurre? Que ese gallo tiene un ojo, ¿no? Y entonces la cabeza de ese gallo está mirando justamente hacia la carta del Papa, concretamente hacia un broche o un medallón, hacia un disco de color naranja que tiene en su cuello. Ese disco es un símbolo solar, símbolo que también podemos reconocer en el ojo del gallo. Es decir, que hay un sol que aparece en el trono del emperador que se dirige hacia ese sol que sería el broche del Papa. El símbolo solar, pues evidentemente nos anuncia el contacto con la luz, el contacto con, diríamos, la supraconsciencia, y en ese sentido, pues representarían dos cartas de comprensión. Es decir, el emperador trata de evaluar y comprender todo lo que sucede a nivel material, y el emperador trata de evaluar, el Papa, perdón, evaluar y comprender todo lo que sucede a nivel espiritual. Entonces el sol aparece justamente como algo también que une a estas dos láminas. Una de las cosas interesantes que nos hemos fijado desde el principio, porque es uno de los detalles que siempre nos habéis comentado y que nos fijamos, es en las miradas, ¿no? En este caso la mirada está mirando de reojo hacia su izquierda, a algo que parece que está fuera, ¿no? Da la sensación, al menos es mi sensación casi casi ahora, ahora mismo estaría mirando el café que tengo encima de mi mesa. Claro. Obviamente no lo es porque no sabe que está el café. Claro, porque si tú colocas al lado de la carta del Papa a la siguiente que es el enamorado, ahí está mirando al ángel, ¿no? Correcto. Está mirando al ángel de la carta siguiente al enamorado. Entonces el Papa, si nos fijamos, entonces ve al ángel. Lo que no lo ven son los dos sacerdotes que tiene ante sí. Sí. Porque, claro, el Papa lo que actúa es de intermediario. Él nos pone en contacto con el mundo de los ángeles, podríamos decir que él tiene contacto con Dios, pero él actúa en esa función de intermediario, ¿no? Que es la función realmente de lo religioso, que es aquel que tiene que establecer el puente entre el cielo y la tierra, ¿no? También es como un puente, ¿no? En el sentido de que hay una etapa en la vida en donde la persona necesita esos guías espirituales, esos intermediarios, hasta que no encuentre definitivamente su camino y sea capaz de encontrar por sí mismo esa conexión espiritual, sin necesidad de ese intermediario. Pero en la carta del Papa todavía estamos hablando de ese nivel. Estamos hablando de que, por supuesto, Dios cuando creó al hombre creó el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. De hecho, se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso sería el Jotmá. Pero también dice que hizo al hombre a esa imagen. Es decir, creó la imagen del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que son las dos polaridades que tenemos que unir para poder lograr el que descienda la energía divina. ¿Cómo? A través de la intuición, la percepción, a través del lenguaje de los símbolos, a través del lenguaje de los sonidos, a través de todo lo que es los sentidos internos, el olfato. Tú puedes percibir una energía extrasensorial a través de un olfato, a través de una visión, a través de un oído, de una palabra, o a través de un símbolo. Es decir, nos está usando que tenemos que meditar dentro, buscar en el interior, para poder conectar nuestro hemisferio derecho, que es el intuitivo, el que no, el que se nos ha secado, el que no lo utilizamos para nada, el arte, la creatividad. Muchos artistas lo utilizan, porque tienen la capacidad de conectar con su hemisferio derecho, pero la mayoría de personas no. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros siempre estamos mirando hacia afuera, buscando fuera el por qué nos ocurren las cosas, nunca lo vamos a encontrar, porque todo lo que ocurre afuera es consecuencia de lo que ocurre dentro. Hay millones de personas que se quejan constantemente, tengo mala suerte, las cosas me salen mal, ¿por qué me pasa esto a mí? Y mis compañeros todos me juzgan, y en mi trabajo me va todo mal, y mi pareja me ha dejado, y todo. ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada, yo soy inocente. Claro, pero no buscas qué no he hecho con estarme con mi hemisferio derecho para recibir la conexión divina, para yo atraer la influencia de lo que ve el Papa, el ángel, los ángeles, y los sabios, sadik o sadikin, que son los que te inspiran, los que te revelan, el cómo tienes que hacer las cosas, el cómo crear la buena suerte. Hay que aprender, hay que estudiar, por eso el Papa es un universitario, pero es una universidad celeste. Nos habla de estudiar y aprender los misterios del cielo para poder ser felices en la tierra. Si no, con lo que estudias aquí en la tierra, nadie te enseña, no hay ningún profesor que te enseñe a ser justo, no hay ningún profesor que te enseñe a ser puro, no hay ningún profesor que te enseñe el camino de la espiritualidad. Por lo tanto, no digo ninguno, no habrá alguno. Es una forma de expresarme. Pero normalmente, tradicionalmente, porque también el Papa nos habla de salir de la tradición, no quedarte en el gurú, no quedarte tampoco en lo que te enseñan los demás, sino ir más allá, buscar y conectar la influencia directa, la comunicación con la palabra de Dios, con la palabra del todo. ¿Y qué es la palabra de Dios? Pues no es nada más y nada menos que conectar con Keter, con el mundo de la fuente, con la unidad, que es donde están todas las letras que tienen el poder de transformar tu energía. Si tú tienes unos códigos equivocados, no vas a entrar en el Internet. Si tú no te sabes correctamente los códigos para entrar en un programa, no vas a saberlo hacer. Entonces, el Papa nos enseña cómo tenemos que aprender los códigos que tenemos que saber, la forma que tenemos que hablar para poder traer el futuro, el nuevo futuro. Por eso está mirando hacia allá, está mirando hacia el futuro, hacia cómo yo crear mi futuro con buena suerte y no con mala suerte. Para que luego digan que son simplemente unas láminas o unas cartas como a mí se me escapa alguna vez, Daniel, que cada vez que digo carta me mira de rojo como diciendo ¿qué está diciendo? Pecado, ¿no? Casi. Impresionante. El Papa, la pregunta que siempre os hago en cada programa, sale en una tirada convencional. ¿Cómo afecta eso a una tirada convencional de Tarot? Bueno, es la primera carta donde observamos tres personajes. Hasta ahora los personajes de los que habíamos hablado estaban solos. Sí. Ahora tenemos tres. Entonces hay el Papa ante dos sacerdotes. De entrada, por lo cual, la primera idea es la comunicación. Es la idea de transmitir una información, una comunicación. Es lo que representaría en una lectura habitualmente. La idea de transmitir ideas, información, lo que sería dar y recibir. Y también la idea de los intermediarios, de los asesores, de los consejeros. Entonces esta carta nos hablaría de abrirse a nuevas ideas porque si aparecen intermediarios es porque nosotros no tenemos los recursos o no tenemos la capacidad para solucionar una situación. Necesitamos ayuda de alguien más experto o de alguien que nos pueda orientar. Esto sería básicamente la interpretación. En la carta del Papa hay también un descubrimiento histórico dado que todos los tarots nos muestran a un Papa Barbudo acompañado de estos dos sacerdotes. Entonces, claro, en nuestra investigación llegamos a descubrir quién es realmente este Papa. Podemos identificar y demostrar quién es. Y no es otro que el Papa Silvestre. Sería el Papa Silvestre el que refleja el arcano número 5 del Papa del Tarot. Sí, ¿quién es el Papa Silvestre? El Papa Silvestre es el que vivía en Roma en el siglo IV durante la celebración del famoso concilio de Nicea que es el que estableció las bases del credo católico. Sin embargo, debido a su avanzada edad él no podía viajar hasta Nicea y entonces envió a dos delegados Vito y Viciano a que le representaran ese concilio. En algunos vitrales de algunas iglesias y en algunas representaciones se puede observar ese Papa Silvestre acompañado de esos dos obispos. Observamos en el Tarot que esos dos obispos llevan justamente el gorro rojo a sus espaldas que es el gorro de los cardenales que se utiliza precisamente para viajar. Es decir, cuando un cardenal tiene que desplazarse de un lugar al otro utilizan ese tipo de gorro. El Papa que aparece en esos vitrales que comento, el Papa Silvestre aparece siempre con un rostro que es barbudo un rostro podríamos decir un tanto anciano y de hecho hay un Tarot francés llamado Noblet hecho en París el año 1650 que refleja con total exactitud los rasgos físicos de Silvestre y ese Tarot es el que nos da la pauta nos da digamos la prueba de que lo que estamos contemplando es eso. Ahora la pregunta sería ¿y por qué el Tarot quiere representar esa historia del concilio de Nicea y del Papa Silvestre? La respuesta es muy sencilla porque para la historia ese podríamos decir que es la fundación de lo que conocemos como Iglesia Católica mucha gente cree que la Iglesia Católica nació con Jesucristo pero eso no es cierto la Iglesia Católica nació en el siglo IV en el concilio de Nicea porque ahí se establecieron las bases de lo que hoy conocemos como el credo o el dogma católico se decidió por ejemplo pues bueno cuáles serían los evangelios oficiales cuáles son los apócrifos y se estableció una jerarquía es decir se estableció la idea de que habría el Obispo de Roma todavía se llama Obispo de Roma al Papa que tendría una jerarquía sobre todos los demás es decir digamos que se rompió la democracia o las asambleas porque Iglesia significa asamblea entonces se rompió digamos la jerarquía o la asamblea que era originalmente el cristianismo y se estableció una jerarquía entonces esa jerarquía digamos de que se le otorgó un poder ocasionó el primer cisma de la historia porque muchos de los asistentes a ese congreso no quisieron aceptar esa jerarquía entonces se produjo un cisma el emperador Constantino fue quien promovió ese concilio lo hizo con fines puramente políticos y entonces para la idea también de gobernar el imperio a través de la religión bien de hecho por tanto históricamente sería el momento en donde se funda la iglesia católica tal como la conocemos hoy día y por eso el tarot muestra a la figura del papa como ese contexto bajo ese contexto histórico muchas de las imágenes del tarot se entienden cuando las relacionamos con el momento histórico que cada una de ellas representa Daniel yo no sé si habéis escrito un libro al respecto sí, sí lo tenemos en algún libro escrito esta historia es que habéis hablado de tantos detalles tantas investigaciones que habéis sacado a la luz tantos descubrimientos que hombre yo creo que bien merecen un libro explicando cómo se van descubriendo esas cosas relacionadas con los arcanos hay una obra que se llama el libro de oro del tarot de Marsella donde con imágenes también demostramos esto que acabo de explicar del Papa Silvestre un libro imprescindible para aquellos que quieran profundizar entonces un poco más en la historia de quién están reflejados en algunos de los arcanos del del tarot ¿no? Encarnat sí, por supuesto también está representando no solamente a la iglesia católica y al dogma sino a cómo superar los dogmas no dejarse arrastrar ni por religiones ni por condicionamientos sociales ni culturales porque es el asesor es el consejero que te dice llévate la mano al corazón abre tu corazón y escucha aquí dentro que es quien te va a guiar con la verdadera razón con la verdadera sabiduría porque él es el verdadero portador de la sabiduría el intermediario de la sabiduría de Dios hay muchas personas que cuando se les enseña esta carta dicen no me gusta esta carta hay algo que no me gusta mucho sí, sí, sí y esas personas que dicen eso sin saberlo lo que están reflejando ahí es de que tienen un rechazo hacia la iglesia sí, claro es muy simbólica es una carta otra vez con una carta madre mía cada vez que me diga carta me tenéis que dar una colleja la imagen simboliza de una manera clara no es lo primero que viene a la mente y claro es el rechazo a la iglesia el rechazo a los dogmas a las imposiciones entonces una persona que no quiera por ejemplo que su padre le diga lo que tiene que hacer pues la carta del papa le indicará eso y dirá pues no quiero que haya una persona por encima mío que me diga a mí lo que yo tengo que hacer entonces esta carta como todas refleja el inconsciente por tanto es un espejo de cómo estamos viviendo nosotros y si hay algo en nuestro interior que rechace la autoridad esta carta es la que lo mostraría Encarno antes de eso espérate que os voy a recordar a todos los amigos que ahora estén bueno que estamos profundizando en esa historia de cada una de las láminas del tarot de los arcanos recuerdo esos datos de contacto para que podáis aprender un poquito más con los amigos de la escuela LEMAT podéis asistir físicamente a la calle Irlanda número 36 en Barcelona y llamar por teléfono al 93 311 51 22 93 311 51 22 también por correo electrónico escuela arroba tarotmarsella.com y la página web que es tarotmarsella.com esta vez yo me voy dejando para que alguien me lo diga porque si no me voy equivocando aún ya lo sabéis allí aparte de aprender mucho más sobre el tarot podéis hacer cursos de iniciación cursos avanzados de tarot diferentes seminarios y talleres y también las consultas por supuesto todo eso además lo veis en la página web en esa plataforma que podéis acceder incluso a cursos online podéis acceder a estas entrevistas a un montón de información que os van a llevar un poco a ese mundo del EMAT un día hablaremos de esos vídeos fantásticos que estáis haciendo de los arcanos que de verdad que están muy trabajados y son muy interesantes y antes de terminar encarna que te había interrumpido perdona no 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 para nada lo que nos está indicando esta lámina es puedes conectarte con la universidad celeste con la universidad de la misericordia que es quien te va a enseñar realmente a crear tu futuro a crear con amor con alegría con buena suerte es el creador de la buena suerte pero con conocimiento sin el conocimiento no sabes hacerlo ya lo sabéis más de tarot pues la semana que viene sobre esta hora otra vez nos iremos a esa lámina que veíamos el enamorado en el que sale un ángel fantástico impresionante justo en la parte superior de la lámina con un colorido muy bonito y que es a quien el Papa está mirando de rojo exactamente ya nos explicaréis por qué muy bien muy bien gracias hasta la semana que viene gracias 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 ¡Gracias!